¡Ah! ¡Acción! ¿Marcos, es verdad esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta de documento de cese de actividad. ¿Los gem... los gemelos de el tránsito de mar... no. Ah, perdón. No. Un balzón. Ah, ¡acción! Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta de documento de cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? Dos o tres días después que lanzamos el sitio. Los gemelos de entrar afirman que les robaste la idea, que estamos utilizando conceptos e ideas sacados de su proyecto, en el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad esto? Sé lo que dice la carta. ¿Hiciste esto? ¿Qué cosa? No empieces a hacerte boludo. La carta dice que podamos enfrentarnos a acciones legales. ¿Pueden apoyar esto en algo? No, te juro que no. No confío ni uno de sus códigos. Ellos vinieron con una idea, yo la mejoré. El tipo que creó una linda silla no puede salir a pedirle plata a cualquiera que haga algo para sentarse. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Hay algo más que debas saber? No. Bien, vamos una más. Dos o cuatro van a la pasada. ¿Texto? Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta de documento de cese de actividad. ¿Cuándo la recibiste? Dos o tres días después que lanzamos el sitio. Los gemelos Beltrán afirman que robaste el día. Estamos utilizando conceptos ya sacados de su proyecto. Lo cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad esto? Sé lo que dice la carta. ¿Vos hiciste esto? ¿Qué cosa? No empezás a hacerte de boludo. Acá dice que podemos enfrentar acciones reales. ¿Qué hay de real en esto para apoyarse? ¿Qué tiene de real? No, te juro que no. No copié ni uno de esos códigos. Ellos vinieron con una idea, yo la mejoré. El tipo que creó una linda silla no puede salir a pedirle plata a cualquiera que haga algo para sentarse. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Hay algo más que le vas a dar? No. Corte, muy bien. Acción. Marco, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta de documentos de cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? Dos o tres días después que lanzamos el sitio. Los gemelos Beltrán afirman que les robaste la idea. ¿Qué es eso? ¿Qué? Acción. Marco, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta de documentos de cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? Dos o tres días después que lanzamos el sitio. Los gemelos Beltrán afirman que les robaste la idea, que estamos utilizando conceptos e ideas sacadas de su proyecto, el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad esto? Sí, es lo que hice acá. ¿Hiciste esto? ¿Qué cosa? No es un niño de cinco años. ¿Qué? Acción. Acción. ¿Qué cosa? No empezás a hacerte, boludo. La carta dice que podemos enfrentarnos a acciones legales. ¿Tienen algo real en que apoyarse? No, te juro que no. No copié ni uno de sus códigos. Ellos vinieron con una idea, yo la mejoré. Ella no te lo copió. El tipo que creó una linda silla no puede salir a pedirle plata a cualquiera que haga algo para sentarse. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Qué? ¿Lo vas a matar con un chifo? Sí. No sé. Sí. Acción. Marco, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta de documento de cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? Dos o tres días después que lanzamos el sitio. Los gemelos Beltrán afirman que les robaste la idea. ¿Estamos utilizando conceptos de vida sacados de sus proyectos? ¿El cual fue presentado a nosotros? ¿Es verdad esto? Sé lo que dice la carta. ¿Hiciste esto? ¿Qué cosa? No empieces a hacerte, boludo. La carta dice que podemos enfrentarnos a acciones legales. ¿Tienen algo real en que apoyarse? No, te juro que no. No copié ni uno de sus códigos. Ellos vinieron con una idea, yo la mejoré. El tipo que creó una linda silla no podía salir a pedirle plata a cualquiera que haga algo para sentarse. ¿Por qué no me mostraste esto antes? ¿Hay algo más que le ibas a dar? No. Acción. Marco, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta de documentos de esa actividad. ¿Y cuándo la recibiste? Dos, tres días después que la hacemos el sitio. Los gemelos que entran afirman que le robaste la idea, que estamos utilizando conceptos e ideas sacados de su proyecto. ¿Y cuál fue presentado a nosotros? ¿Es verdad esto? Sé lo que dice la carta. ¿Hiciste esto? ¿Qué cosa? No te hagas el boludo. La carta dice que podemos enfrentarnos a acciones legales. ¿Tienen algo real en que apoyarse? No, te juro que no. No copié ni uno de sus códigos. Ellos vinieron con una idea, yo la mejoré. El tipo que creó una silla no puede salir a pedirle plata a cualquiera para que... a cualquiera que haga algo para sentarse. ¿Y por qué no me lo mostraste antes? ¿Hay algo más que deba saber? No. ¡Corte! ¡Acción! Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta de documentos de cese de actividad. ¿Y cuándo recibiste esto? Dos o tres días después que lanzamos el sitio. Los gemelos vendrán, afirman que le robaste la idea. Que estamos utilizando conceptos de ideas de un proyecto el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad esto? Sé lo que dice la carta. ¿Hiciste esto? ¿Qué cosa? No te hagas el boludo. La carta dice que podemos enfrentarnos a acciones legales. ¿Tiene algo real en que apoyar esto? No, te juro que no. No copié ni uno de sus códigos. Ellos vinieron con una idea, yo la mejoré. El tipo que creó una linda silla no puede salir a pedirle plata. A cualquier que haga algo para sentarse. ¿Por qué no me avisaste antes? ¿Hay algo más que necesites saber? No. ¡Corte! ¡Acción! Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta documento de cese de actividad. ¿Y cuándo la...? Ya me vendiste. Perdón, perdón. Ya me vendiste. Ya me vendiste. Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta documento de cese de actividad. ¿Y cuándo la recibe usted? Dos o tres días después que lanzamos el sitio. Los gemelos Beltrán afirman que le robaste la idea. Que estamos utilizando conceptos de vida de un proyecto el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad esto? Sé lo que dice la carta. ¿Hiciste esto? ¿Qué cosa? ¡No te hagas ese boludo! La carta dice que podemos enfrentar acciones legales. Ay, perdón que venía después. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta documento de cese de actividad. ¿Cuánto recibiste esto? Dos o tres días después que lanzamos el sitio. Los gemelos Beltrán afirman que le robaste la idea. Que estamos utilizando conceptos de vida de un proyecto el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad esto? Sé lo que dice la carta. ¿Hiciste esto? ¿Qué cosa? ¡No te hagas ese boludo! La carta dice que podemos enfrentar acciones legales. ¿Tienes algo reales que apoyar esto? No, te juro que no. No copié ni uno de sus códigos. Ellos vinieron con una idea. Yo la mejoré. El tipo que creó una linda silla no puede salir a pedirle plata a cualquiera que haga algo para sentarse. ¿Por qué no me avisaste de esto antes? ¿Algo más que necesites saber? No. Muy bien, hijo. Estamos... Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta de documentos, ese es de actividad. ¿Cuándo recibiste esto? Dos o tres días después que lanzamos el sitio. ¿Dicen los geminos Beltrán? Dicen que le robaste la idea. Que estamos tomando conceptos de idea de un proyecto y cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad esto? Sé lo que dice la carta. ¿Hiciste esto? ¿Qué cosa? No te hagas el boludo. La carta dice que podemos enfrentar acciones legales. ¿Tiene algo real en que apoyar esto? No, te juro que no. No copié ninguno de sus códigos. Ellos vinieron con una idea. Yo la mejoré. El tipo que creó una linda silla no puede salir a pedirle plata a quien... ¿Por qué no me avisaste esto antes? ¿Algo más que ya necesité saber? No. Corte. Acción. Marcos. ¿Qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta documento de deshace de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? Dos o tres días después que lanzamos el sitio. Los geminos Beltrán afirman que les robaste la idea. Que estamos utilizando conceptos de idea sacados de su proyecto. El cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad esto? Sé lo que dice la carta. ¿Hiciste esto? ¿Qué cosa? No te hagas la boluda. Perdón. Acción. María. ¿Qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta de documento de deshace de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? Dos o tres días después que lanzamos el sitio. Los geminos Beltrán afirman que les robaste la idea, que estábamos utilizando conceptos de ideas sacados de su proyecto, el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad esto? ¿Es verdad esto? Sé lo que dice la carta. ¿Hiciste esto? ¿Qué cosa? No te hagas la boluda. La carta dice que podemos afrontar acciones legales. ¿Tiene algo real en lo que apoyar esto? No, te juro que no. O sea, no copié ni uno de esos códigos. Ellos vinieron con una idea y yo la mejoré. El tipo que creó una linda silla. No puede salir a pedirle plata a cualquiera que haya... ¿Por qué no demostraste esto antes? ¿Hay algo más que necesites saber? No. Corte. Acción. Marcos. ¿Qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta de documento. No, no, pero va a venir con inquietud. Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿Esto? Ah, es una carta de documento del cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? Dos o tres días después que lanzamos el sitio. Los géneros Ventrana afirman que les robaste la idea, que estamos utilizando conceptos e ideas sacados de su proyecto el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad esto? Sé lo que dice la carta. ¿Hiciste esto? ¿Qué cosa? No te hagas el boludo. La carta dice que podemos presentar acciones legales. ¿Tienen algo real en que apoyar esto? No, te juro que no. No copié ninguno de sus códigos. O sea, yo me vino con una idea y yo la mejoré. El tipo que creó una tienda silla no puede salir a pedirle plata a cualquiera que haga algo para sentarse. ¿Por qué no me dijiste esto antes? ¿Hay algo más que necesites saber tú? No. Corta. Acción. Marcos. ¿Qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es un aperto documento del cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? Dos o tres días después que lanzamos el sitio. Los gemelos Beltrán afirman que le robaste la idea, que estamos utilizando conceptos de idea sacados de su proyecto, el cual fue presentado a nosotros. ¿Qué es verdad esto? Sé lo que dice la carta. ¿Hiciste esto? ¿Qué cosa? ¡No te agarra, boluda! La carta dice que podemos afrontar acciones legales. ¿Qué? 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 Esto. Ah, es una aperta documento del cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? Dos o tres días después que lanzamos el sitio. ¿Qué menos Beltrán afirman que le robaste la idea, que estamos utilizando conceptos de idea sacados de su proyecto, el cual fue presentado a nosotros? ¿Es verdad esto? Sé lo que dice la carta. ¿Hiciste esto? ¿Qué cosa? ¡No te agarra, boluda! ¡No te agarra! Cierto que dije Marcos. No, no me indico. ¡Acción! Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una aperta documento del cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? Dos o tres días después que lanzamos el sitio. Los gemelos Beltrán afirman que les robaste la idea, que estamos utilizando conceptos de idea sacados de su proyecto, el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad esto? Sé lo que dice la carta. ¿Hiciste esto? ¿Qué cosa? No te hagas el boludo. La carta dice que podemos afrontar acciones legales. ¿Tiene algo real y que apoyar esto? No, te juro que no. No copié ni uno de sus códigos. O sea, ellos vinieron con una idea y yo la mejoré. El tipo que creó una linda silla. No puede salir a pedirle plata. ¿Por qué no me dijiste esto antes? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Hay algo más que necesites saber? No. Corte. Acción. Marcos, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Esto? Ah, es una carta de documento de cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? Dos o tres días después que lanzamos el sitio. Los gemelos Beltrán afirman que les robaste la idea, que estamos utilizando conceptos de idea sacados de su proyecto, el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad esto? Sé lo que dice la carta. ¿Hiciste esto? ¿Qué cosa? ¡No te hagas el boludo! La carta dice que podemos enfrentar acciones legales. ¿Tiene algo real en que apoyar esto? No, te juro que no. No copié ni uno de sus códigos. O sea, ellos vinieron con una idea y yo la mejoré. El tipo que creó una linda silla. No puede salir a pedirle plata a cualquiera que haga algo... ¿Por qué no me dijiste esto antes? ¿Hay algo más que necesites saber? No. Corte. Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta documento de necesidad de actividad. ¿Pero cuándo la recibiste? Dos o tres días después que lanzamos el sitio. Los gemelos Beltrán afirman que les robaste la idea y que estamos utilizando conceptos e ideas sacados de su proyecto, el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad esto? Sé lo que dice la carta. ¿Pero vos hiciste esto? ¿Qué cosa? Mirá, dejá de hacerte el boludo, ¿eh? Porque la carta dice que podemos enfrentar a sus acciones legales. ¿Tienen algo real en que apoyar esto? No, te juro que no. No copié ni uno de sus códigos. Ellos vinieron con una idea y eso la mejoré. El tipo que creó una linda silla no puede salir a pedirle plata a cualquiera que haga algo para sentarse. ¿Pero por qué no me mostraste esto antes? ¿Hay algo más que necesites saber? No. Corto. Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta de documento de CC de actividad. ¿Pero cuándo la recibiste? Ah, dos o tres días después que lanzamos el sitio. Los gemelos Beltrán afirman que les robaste la idea y que estamos utilizando conceptos e ideas sacados de su proyecto, el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad esto? Sé lo que dice la carta. ¿Vos hiciste esto? ¿Qué cosa? Mirá, dejá de hacerte boludo, ¿eh? Porque la carta dice que podemos enfrentar las acciones legales. ¿Tienen algo real en que apoyar esto? No, te juro que no. No copié ni uno de sus códigos. Ellos vinieron con una idea y yo la mejoré. El tipo que creó una linda silla no puede salir a pedirle plata a cualquiera que haga algo para sentarse. ¿Y por qué no me mostraste esto antes? ¿Hay algo más que necesites saber? No. Corte, estamos... Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta documento de cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? No, dos o tres días después que lanzamos el sitio. Los gemelos Beltrán afirman que les robaste la idea y que estamos utilizando conceptos e ideas sacadas de su proyecto, el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad esto? Sé lo que dice la carta. ¿Vos hiciste esto? ¿Qué cosa? Mirá, dejá de hacerte el boludo, ¿eh? Porque la carta dice que podemos enfrentarnos a acciones legales. Vamos, una más. Otra vez... Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta documento de cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? Ah, dos o tres días después que lanzamos el sitio. Los gemelos Beltrán afirman que les robaste la idea y que estamos utilizando conceptos e ideas sacadas de su proyecto, el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad esto? Sé lo que dice la carta. ¿Vos hiciste esto? ¿Qué cosa? Mirá, dejá de hacerte el boludo, ¿eh? Porque la carta dice que podemos enfrentarnos a acciones legales. ¿Tienen algo real y hay que apoyar esto? No, te juro que no. No copies ni uno de sus códigos. Ellos vinieron con mi idea y yo lo mejoré. El tipo que creó una linda silla no puede salir a pedir plata a cualquiera que haga algo para sentarse. ¿Por qué no me mostraste esto antes? ¿Hay algo más que necesites saber? No. Corte. Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta documento. Es esa actividad. ¿Y cuándo la recibiste? Dos o tres días después que la hacemos del sitio. Los gemelos Beltrán afirman que le robaste la idea. Lo que estamos utilizando es conceptos e ideas. Su proyecto, el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad eso? Sí, lo que dice la carta. ¿Hiciste eso? ¿Qué cosa? Ay, no te vas a hacer, boludo. La carta dice que podemos enfrentarnos a acciones legales. ¿Tienen algo real en que...? ¿Sustentar todo esto? No, te lo juro que no. No escupí ninguno de esos códigos. Ellos venían con una idea, yo la mejoré. El tipo que quedó en una linda silla no puede salir a pedirle plata a cualquiera que haga algo para sentarse. ¿Pero por qué no me viniste a decir antes esto? ¿Hay algo más que necesité saber? No. Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta de documento de exceso de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? Dos o tres días después que lanzamos el sitio. Los gemelos Beltrán afirman que le robaste la idea, que estamos utilizando conceptos e ideas de acuerdo a su proyecto, el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad eso? Sí, lo que dice la carta. ¿Hiciste eso? ¿Qué cosa? No, no empeces a hacerte el boludo. La carta dice que podemos enfrentarnos a acciones legales. ¿Tiene algo real en que sustentar esto, eh? No, te juro que no. No escupí ninguno de esos códigos. Ellos venieron con una idea, yo la mejoré. El tipo que crea una linda silla no puede salir a pedirle plata a cualquiera que haga algo para sentarse. ¿Y pero por qué lo prohibiste decir antes? ¿Eh? ¿Hay algo más que necesité saber? No. Corte. Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta de documento de exceso de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? Corte. ¿Y cuándo la recibiste? Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta de documento de exceso de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? Dos o tres días después que lanzamos el sitio. Los gemelos del Trán afirman que le robaste la idea, que estamos utilizando conceptos e ideas a cabo de sus proyectos y cual puede ser presentada. ¿Es verdad eso? Sí, lo que dice la carta. ¿Hiciste eso? ¿Qué cosa? No te hagas el boludo. La carta dice que podemos enfrentarnos a acciones legales. Una más. ¡Corte! Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta de documento de exceso de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? Dos o tres días después que lanzamos el sitio. Los gemelos del Trán afirman que le robaste la idea, que estamos utilizando conceptos y ideas sacadas de su proyecto, el cual fue presentado a nosotros. Callate y dígalo. Esperá. Preguntáte. ¿Es verdad eso? ¿Sabes lo que dice la carta? ¿Lo hiciste o no? ¿Qué cosa? No te hagas el boludo. La carta dice que podemos enfrentarnos a acciones legales. ¿Tiene algo real en qué apoyar todo esto? No, te juro que no. No escuté ni uno de sus códigos. Ellos vinieron con una idea, yo la mejoré. El tipo que quedó una linda así ya no puede salir a pedirle plata a cualquiera que haga lo presentarse. ¿Pero por qué no me lo viniste a decir antes a todo esto? ¿Eh? ¿Qué estabas esperando? ¿Algo más que necesité saber? ¿Eh? No. Un corte. Muy bien. Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta de documento de cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? Dos o tres días después de lanzar el sitio. Los gemelos Beltrán afirman que le robaste la idea. Que estamos utilizando conceptos y ideas a casa de su proyecto el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad esto? Sé lo que dice la carta. ¿Cuándo él lo recibe? ¿Hiciste esto? ¿Qué cosa? ¡No te hagas el boludo! La carta dice que podemos enfrentar acciones legales. ¿Tiene algo real en que sostener esto? No, te juro que no. No copié ni uno de esos códigos. Ellos vinieron con una idea, yo la mejoré. El tipo que quiere una mienta silla no puede salir a pedirle plata a cualquiera que se haga algo para asentarse. ¿Por qué mierda no me lo dijiste antes? Pago. ¿Cómo estás? Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta de documento de CSA de actividad. ¿Y cuándo recibiste esto? Dos o tres días después del lanzamiento de la página. Los gemelos inventaron el firma que le robaste la idea. Estamos utilizando conceptos y ideas a casa de sus proyectos el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad esto? Sé lo que dice la nota. ¿Hiciste esto? ¿Qué cosa? No te hagas el boludo. La carta dice que podemos enfrentarnos a acciones legales. ¿Hay algo real de los que sostienen esto? No, te juro que no. No copié ninguno de esos códigos. Ellos vinieron con una idea, yo la mejoré. El tipo que creó una mienta silla no puede salir a pedirle plata a cualquiera que haga algo para asentarse. ¿Pero por qué no me lo dijiste antes? ¿Algo más es que tenga que saber? No. Debe echar ahí, obvio. ¡Acción! Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta de documento del cese de actividad. ¿Cuándo la recibiste? Dos o tres días después del lanzamiento del sitio. Los que me encuentran afirman que le robaste la idea. Estamos utilizando conceptos e ideas sacados de un proyecto el cual les fue presentado a nosotros. ¿Es verdad eso? Sé lo que dice la carta. ¿Hiciste eso? ¿Qué cosa? ¡Dejá de ser de pelotudo, loco! ¿No dicen que estamos por enfrentar acciones legales? ¿Tienen algo real de que apoyarse? No, te juro que no. No copié ni uno de sus códigos. Ellos vinieron con una idea, yo la mejoré. El tipo que creó una linda silla no puede salir a pedirle plata a cualquiera que haga algo para sentarse. ¿Y por qué me lo dijiste antes esto? ¿Algo más que tengan que saber? No. Corte. Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Es una carta de documento del cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? Dos o tres días después que lanzamos el cifra. Los gemelos veteran afirman que le aprobaste la idea. Que estamos utilizando conceptos e ideas sacados del proyecto el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad eso? Sé lo que dice la carta. ¿Hiciste eso? ¿Qué cosa? No te hagas el boludo loco. Dicen que podemos apretar acciones legales. ¿Tienen algo reales que apoyarse? No, te juro que no. No copié ni uno de sus códigos. Ellos vinieron con una idea, yo la mejoré. El tipo que creó una linda silla no puede salir a pedirle plata a cualquiera que haga algo para sentarse. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? ¿Hay algo más que tengan que saber? No. ¿Qué le llegó? ¡Acción! ¿Qué es esto, María? ¿Qué? Esto. Ah, una carta de documento de sociedad de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? Dos o tres días después que lanzamos el sitio. Los gemelos veteran afirman que le robaste la idea. Estamos utilizando conceptos e ideas sacados de sus proyectos el cual fue presentado a nosotros. ¿Eso es verdad? Sé lo que dice la carta. ¿Hiciste eso? ¿Qué cosa? ¿Qué te estás haciendo la boluda? Escuchame, la carta dice que podemos terminar... ¡Acción! ¿Qué es esto, Marta? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta de documento de cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? Dos o tres días después que lanzamos el sitio. Los gemelos veteran afirman que le robaste la idea, que estamos utilizando conceptos e ideas sacados de su proyecto, el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad esto? Sé lo que dice la carta. ¿Hiciste esto? ¿Qué cosa? No te empecies a hacer la boluda. La carta dice que podemos terminar con acciones legales. ¿Hay algo real esto que pueda ser base de todo esto? No, te juro que no. No copié ninguno de esos códigos. Ellos vinieron con una idea, yo la mejoré. El tipo que cree una linda silla no puede salir a pedirle plata a cualquiera que haga algo para sentarse. No, pero ¿cómo no me lo dijiste antes? ¿Hay algo más que necesite de ser? No. ¡Acción! María, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta de documento de cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? Dos o tres días después que lanzamos el sitio. Los gemelos Beltran afirman que robaste la idea, que estamos utilizando conceptos y días sacados de un proyecto del cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad esto? Sé lo que dice la carta. ¿Vos hiciste eso? ¿Qué cosa? Escuchame, te estás haciendo la boluda. Acá dice que podemos enfrentarnos con acciones legales. ¿Hay algo real que pueda ser usado en base a esto? No, te juro que no copié ninguno de esos códigos. Ellos vinieron con una idea y yo la mejoré. El tipo que tiene una linda así ya no puede salir a pedirle plata a cualquiera que haga algo para sentarse. ¿Pero cómo no me lo dijiste antes? ¿Hay algo más que necesito saber? No. ¡Corte! ¡Acción! Marta, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, una carta de documento de cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? Dos o tres días después que lanzamos el sitio. Acá dice, los gemelos Beltran afirman que les robaste la idea. Estamos utilizando conceptos e ideas sacados de su proyecto, el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad esto? Sé lo que dice la carta. No, está acá a veces. ¿Esto hiciste? ¿Qué cosa? No te hagas la boluda. Acá podemos enfrentarnos con acciones legales. ¿Hay algo real que pueda ser usado en esta base de datos? No, te juro que no. Acción. Mariela, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta de documento de cese de actividad. Los gemelos Beltran afirman que les robó esta idea, que estamos utilizando conceptos e ideas sacados de un proyecto del cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad todo esto? Sé lo que dice la carta. ¿Hiciste esto? ¿Qué cosa? No empecé. Te estás haciendo la boluda. ¿Vos sabés que podemos terminar con acciones legales? ¿Tienen algo real en que apoyar todo esto que estás diciendo? No, te juro que no. No copié ni uno de sus códigos. Ellos vinieron con una idea y yo la mejoré. El tipo que creó una linda silla no puede salir a pedirle plata a cualquiera que haga algo para sentarse. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? ¿Qué es lo que necesito que me digas? Acción. María, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta de documento de cese de actividad. Está la pena aquí. ¿Y cuándo la recibiste? Dos o tres días después que lanzamos el sitio. Los gemelos Beltrán afirman que le robaste la idea. Que estamos utilizando conceptos e ideas sacados de un proyecto el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad esto? Sé lo que dice la carta. ¿Hiciste eso? ¿Qué cosa? Dejá de hacerte la boluda. Dice que nos podemos enfrentar a acciones legales. ¿Es verdad? Sí, me olvidé lo que vive. Acción. María, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta de documento de cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? Dos o tres días después que lanzamos el sitio. Los gemelos Beltrán afirman que le robaste una idea, que estamos utilizando conceptos e ideas sacados de su proyecto, el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad esto? Sé lo que dice la carta. ¿Hiciste esto? ¿Qué cosa? Dejá de hacerte la boluda. Dice que podemos enfrentarnos a acciones legales. ¿Tienen en qué apoyarse? No, te juro que no. No copié ninguno de sus códigos. Ellos vinieron con una idea, yo la mejoré. El tipo que creó una linda silla. No puede salir a pedirle plata a cualquiera que haga algo para sentarse. ¿Hay algo más que tenga que saber? No. Acción. María, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta documento de cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? Dos o tres días después que lanzamos el sitio. Los gemelos Beltrán afirman que le robaste la idea, que estamos utilizando conceptos e ideas sacados de su proyecto, el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad esto? Sé lo que dice la carta. ¿Hiciste esto? ¿Qué cosa? ¡Dejá de hacerte la boluda! Dice que podemos enfrentarnos a acciones legales. ¿Tienen algo real en qué apoyarse? No, te juro que no. No copié ni uno de sus códigos. Ellos vinieron con una idea, yo la mejoré. El tipo que creó una linda silla no puede salir a pedirle plata a cualquiera que haga algo para sentarse. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Hay algo más que tenga que saber? No. Acción. María, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta de documento de cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? Dos o tres días después de que lanzamos el sitio. Los gemelos Beltrán afirman que le robaste la idea. Que estamos utilizando conceptos e ideas sacados de su proyecto el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad eso? Sé lo que dice la carta. ¿Hiciste eso? ¿Qué pasa? ¡No empecéis a hacerte la boluda! La carta dice que podemos enfrentar cargos... legales. Acciones legales. ¡Pantarones! Acción. María, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta de documento de cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? Dos o tres días después de que lanzamos el sitio. Los gemelos Beltrán... Acción. María, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta de documento de cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? Dos o tres días después de que lanzamos el sitio. Escúchame, como venías vos. Acción. María, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta de documento de cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? Dos o tres días después de que lanzamos el sitio. Los gemelos Beltrán afirman que le robaste la idea. Que estamos utilizando conceptos e ideas sacados de su proyecto, el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad eso? Sé lo que dice la carta. ¿Hiciste eso? ¿Qué cosa? No empeces a hacerte la boluda. La carta dice que podemos enfrentar acciones legales. ¿Tienen algo real en qué apoyar esto? No, te juro que no. No copié ninguno de sus códigos. Ellos vinieron con una idea y yo la mejoré. El tipo que crea una linda cita no puede salir a pedirle plata a cualquiera que haga por presentarse. ¿Por qué no me mostraste esto antes? ¿Hay algo más que necesites saber? Corto. Acción. Marta, ¿qué es esto? ¿Qué cosa? Esto. Ah, es una carta. Un documento de esa actividad. ¿Cuándo la recibiste? Dos o tres días después de que lanzamos el sitio. Los gemelos Beltrán afirman que le robaste la idea. Que estamos utilizando conceptos e ideas sacados de su proyecto al cual fue presentado a nosotros. ¿Esto es verdad? Sé lo que dice la carta. ¿Hiciste esto? ¿Qué cosa? Mirá, no te hagas la boluda. Esta carta dice que no podemos enfrentar acciones legales. ¿Tienen algo real en qué apoyar esto? No, te juro que no. No copié ninguno de sus códigos. Ellos vinieron con una idea. Yo la mejoré. El tipo que crea una linda cita no puede salir a pedirle plata a cualquiera que haga algo para sentarse. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Hay algo más que tenga que saber? No. Corte. Va, acción. Marta, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta documental. Decesa actividad. ¿Cuándo la recibiste? Dos o tres días después de que lanzamos el sitio. Los gemelos Beltrán afirman que les robaste la idea y que estamos utilizando conceptos de ideas sacados de su proyecto al cual hemos presentado a nosotros. ¿Esto es verdad? Sé lo que dice la carta. ¿Hiciste esto? ¿Qué cosa? Mirá, no te hagas la boluda. Esta carta dice que no podemos enfrentar acciones legales. ¿Tienen algo real en qué apoyar esto? No, te juro que no. No copié ni uno de sus códigos. Ellos vinieron con una idea y yo la mejoré. El tipo de que una silla linda no puede salir a pedir plata cualquiera que haga algo para sentarse en ella. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Hay algo más que tenga que saber? No. Corte. Acción. Marta, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta de documento. De uso de actividad. ¿Cuándo la recibiste? Dos o tres días después de que lanzamos el sitio. Los gemelos Beltrán afirman que les robaste la idea, que estamos utilizando conceptos de ideas sacados de su proyecto al cual fue presentado a nosotros. ¿Eso es verdad? Sé lo que dice la carta. ¿Hiciste esto? ¿Por qué? Mirá, no te hagas la boluda. Esta carta dice que podemos recibir acciones legales. ¿Tienen algo real en que podés apoyar esto? No, te juro que no. No copié ni uno de sus códigos. Ellos vinieron con una idea y yo la mejoré. El tipo de que creó una linda silla no puede salir a pedir plata cualquiera que haga algo para sentarse en ella. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? ¿Hay algo más que tenga que saber? No. Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta de documento de cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? Dos o tres días después que lanzamos el sitio. Los gemelos Beltrán afirman que les robaste la idea. Que estamos utilizando conceptos e ideas sacados de su proyecto, el cual fue presentado a nosotros. ¿Esto es verdad? Sé lo que dice la carta. Mira. ¿Dejá de hacerte el boludo? ¿No te das cuenta que esto dice que podemos enfrentar las acciones legales? No, te juro que no, no copié ninguno de esos dos códigos. Ellos vinieron con una idea. Yo la mejoré. El tipo que creó una linda silla no puede salir a pedirle plata a cualquier que haga algo para sentarse. ¿Por qué no me dijiste esto antes? ¿Hay algo más que me tenga que enterar? ¿Por qué? Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta de documento de cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? Dos o tres días después que lanzamos el sitio. Los gemelos Beltrán afirman que les robaste su idea. No, vamos otra vez. Ahí te ponen el día aquí. Ah, acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta de documento de cese de actividad. Corte, parece una marca. Ah, acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta de documento de cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? Dos o tres días después que enlazamos el sitio. Los gemelos Beltrán afirman que les robaste la idea. Que estamos utilizando conceptos y ideas sacados de su proyecto del cual fue presentado a nosotros. ¿Esto es verdad? Sé lo que dice la carta. ¿Hiciste esto? ¿Qué cosa? Dejá de hacer esto. Perdón, no puedo, no puedo. Sí, se te cortaste. Sí, sí, sí. Ah, acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta de documento de cese de actividad. ¿Cuándo la recibiste? Dos o tres días después que lanzamos el sitio. Los gemelos Beltrán afirman que les robaste la idea. Que estamos utilizando conceptos y ideas sacados de su proyecto del cual fue presentado a nosotros. ¿Esto es verdad? Sé lo que dice la carta. ¿Hiciste esto? ¿Qué cosa? Dejá de hacerte el boludo. ¿No te das cuenta que podemos... Que podemos... No me sale. Graba, acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta de documento de cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? Dos o tres días después que lanzamos el sitio. Los gemelos Beltrán afirman que les robaste la idea. Que estamos utilizando conceptos e ideas sacados de su proyecto. El cual fue presentado a nosotros. ¿Esto es verdad? Sé lo que dice la carta. ¿Hiciste esto? ¿Qué cosa? Dejá de hacerte el boludo. ¿No te das cuenta que la carta dice que podemos enfrentarnos a acciones legales? ¿Tienen algo en que apoyarse? No, te juro que no. No copié ni uno de sus códigos. Ellos vinieron con una idea. Yo la mejoré. El tipo que creó una linda silla no puede salir a pedirle plata a cualquier que haga algo para sentarse. ¿Por qué no me dijiste esto antes? ¿Hay algo más de lo que me te va a enterar? No. Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta de argumento. Es esa actividad. ¿Y cuándo la recibiste? Dos o tres días después. La tomo el sitio. Los gemelos Beltran afirman que les robase la idea, que seamos utilizando conceptos e ideas sacadas de su proyecto, el cual fue presentado a nosotros. ¿Qué es lo que dice la carta? ¿Hiciste eso? No te hagas el boludo. Acá dice que podemos enfrentarnos a acciones legales. ¿Tiene algo de real en que apoyar eso? No, te juro que no. No copié ni uno de sus códigos. Ellos vinieron con una idea, solo la mejoré. El tipo que pidió una linda silla no puede salir a pedirle plata a cualquiera que haga algo para sentarse. ¿Por qué no me gustaste eso antes? ¿Hay algo más que necesites saber? No. Correte bien el tema. Ah, va. Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. No, es una carta de documento de sucesa de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? Dos o tres días después de que la estamos en sí. Los gemelos Beltran afirman que les robase la idea, que estamos utilizando conceptos e ideas sacadas de su proyecto, el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad eso? Sé lo que dice la carta. ¿Hiciste eso? ¿Qué cosa? No cagas el boludo. La carta dice que podemos enfrentarnos acciones legales. ¿Tienen algo real en que apoyar esto? No, seguro que no. No confíe ni uno en los espodios. Ellos vinieron con una idea, yo la mejoré. El tipo que creó una linda silla no puede salir a pedirle plata a cualquiera que haga algo para sentarse. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Hay algo más que necesites saber? No. Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta de documento de cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? Dos o tres días después que lanzamos el sitio. Los gemelos Beltran afirman que les robaste la idea... No te balances. ...que estamos utilizando conceptos e ideas sacadas de su proyecto, el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad eso? Sé lo que dice la carta. ¿Hiciste eso? ¿Qué cosa? No empeces a hacértelo, boludo. La carta dice que podemos enfrentar acciones legales. ¿Tienen algo real en que apoyarse? No, te juro que no. No copié ninguno de sus códigos. Ellos vinieron con una idea. Yo la mejoré. El tipo que creó una linda silla. No podés ir a pedir en plata a cualquier que haga algo para sentarse. ¿Y por qué no me gustaste esto antes? ¿Hay algo más que tengas que saber? No. Corte. Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta de documento de cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? Todos los tres días después que lanzamos el sitio. Los gemelos del TRAN afirman que le robaste la idea. Que estamos utilizando conceptos y ideas sacadas de su proyecto, el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad eso? Sí, lo que dice la carta. ¿Hiciste eso? ¿Qué cosa? No empeces a hacerte el boludo. La carta dice que podemos enfrentar acciones legales. ¿Tienen algo real en que apoyarse? No, te juro que no. No copíes ni uno de sus códigos. Ellos vinieron con una idea. Yo la mejoré. El tipo que creó una silla, no podés salir a pedir plata a cualquiera que haga algo para sentarse. ¿Por qué no me mostraste esto antes? ¿Hay algo más que tenga que saber? No. Corte. Vamos una más. Acción. Marco, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta de documento de cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? Dos o tres días después que lanzamos el sitio. Los gemelos del tren afirman que le robaste la idea. Estamos utilizando conceptos y ideas sacados de su proyecto el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad eso? Sé lo que hice la carta. ¿Pero hiciste eso? ¿Qué cosa? No empeces a hacerte el boludo. La carta dice que podemos enfrentarnos a acciones legales. ¿Hay algo real en que se puedan apoyar? No, te juro que no. No copié ni uno de sus códigos. Ellos vinieron con una idea. Yo la mejoré. El tipo que creó una sinisna silla no puede salir a pedirle plata a cualquiera que haga algo para sentarse. ¿Por qué no me mostraste esto antes? ¿Hay algo más que tenga que saber? No. Corte.